Se han entregado los diplomas de los clasificados del concurso de primavera de matemáticas. Como todos los años, el Instituto participa en el concurso de primavera organizado por la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense. Este concurso consiste en un examen con problemas de lógica que desafiará a los más ingeniosos. Pues nada, hoy hemos entregado los diplomas a los ganadores de la primera fase del concurso de primavera, que consistía en un examen de varias preguntas de lógica. Y entonces tenemos tres niveles, de primero a segundo de ESO, de tercero a cuarto y de primero y segundo de bachillerato. Y los que han salido clasificados irán a hacer otra prueba el 22 de abril, sábado, a la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense. Como celebración del Día del Número Pi, se han entregado en el recreo los diplomas de los alumnos clasificados en la primera prueba. Estos alumnos volverán a ponerse a prueba el 22 de abril en la Universidad Complutense junto con estudiantes del resto de la Comunidad de Madrid. Les deseamos suerte, raciocinio y que las matemáticas les acompañen.